Para los dominicanos Cuando te vi por primera vez, me asusté en mí Cuando te hablé por primera vez, mi alma fue feliz Tan feliz como tu historia jamás Como el hielo de un río quieta y manzal Como el anteriote en tu hermoso volar Como la sonrisa de mi vida tuve a ser Cuando te ves hoy al sentir Fuego, todo respiro y crees que se estafa Ese amor maravilloso Extraño amor, te quiero Adoro el color de tus ojos, te veo Adoro tu voz de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero Ya sé que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Y aún no acorde yo siempre despedelo Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame fuerte, siento frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero Reina mía 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 m Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, en un vino pilar tus inter пирos Te quiero, te quiero, te quiero, en mis brazos te deseo, te quiero, te quiero, te quiero Vamos al manco de canon, la presión ¡Feliz Ulises! ¡Sube! Todos tus encantos, tus anhelos, te quiero, te quiero, te quiero Tú somos todos tus seguidores, te quiero, te quiero, te quiero Desde que te di mi primer beso, te quiero, te quiero, te quiero Super amigo, oye, te dije que esto es querubana mamá Díselo a Mendoza ¡Huelí mi madre, rosa del peño! Volvió y se miró la tonta vida, y de nuevo me callé Ahora, te adoró chucho, compadre ¿Sabes por qué hace el continente? Por burro ¿Por qué pago hace? ¡Aaah! Por super burro, el peño ruso ¡Aaah! ¡Aaah! Por burro, el señor super amigo, no seas burro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, mira, verá conmigo! ¡Ve, no! ¡Aaah! 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 Todo el que se fiesta dominicano, con la mano arriba dominicano, con la mano arriba dominicano, con la mano arriba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo ¡Que te advierta la tuya! ¡Ese azulito! ¡No te pongo! ¡Dice que la quiero! ¡No te quiero, te quiero! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!